Bienvenidos a Trionix 83 Cuando hablamos del término venado, a menudo nos referimos a la denominada como especie del género Cervus conocido como el ciervo común. En este vídeo hablaremos en profundidad de los venados o ciervos comunes y conoceremos dentro de la enorme cantidad de subespecies de venados comunes que existen algunas de las más relevantes que hay. También conoceremos a otro cérvido que a pesar de ser considerado una especie distinta al venado o ciervo común, es un animal que tanto morfológica como conductualmente es muy similar a los típicos venados europeos. Tanto es así que a lo largo del tiempo algunas subespecies de venados han sido erróneamente clasificadas como subespecies de la especie de ciervo canadiense. En la actualidad, sin embargo, la nueva reclasificación de esta especie ha hecho que las antiguas seis subespecies de ciervo canadiense sean hoy en día consideradas subespecies de venado. En la actualidad, además de las seis subespecies reclasificadas, existen un total de otras 26 subespecies de venados que existen a lo largo de la mayor parte de las áreas cercanas al hemisferio norte de la Tierra. Desde la península ibérica, pasando por Gran Bretaña, una gran parte de las zonas nórdicas de Europa y, como os ha mencionado, grandes áreas del norte de América y Canadá. En la actualidad, tanta es el área de distribución de los venados y su número que en algunos lugares está considerada como una especie exótica invasora. En cuanto a sus características físicas, el ciervo común o venado es en cuanto a tamaño el tercer cérvido más grande del mundo, solo por detrás del gran alce y el mencionado ciervo canadiense. Al igual que en otros cérvidos existe una asombrosa diferencia en cuanto a tamaño y cualidades físicas entre machos y hembras, siendo los machos incluso el doble más grandes que las hembras. Un macho adulto de venado de buen tamaño puede superar una longitud de hasta 2 metros y medio y un peso en algunos ejemplares superior a los 250 kilogramos. Una de las características más marcadas de todo buen venado es la enorme longitud de su cornamenta, la cual en el caso de las hembras de venado es totalmente inexistente, lo que las hace fácilmente reconocibles respecto a los machos. Las grandes cornamentas de los machos, al igual que ocurra en otras especies de cérvidos, se renuevan cada año. Al nacer, los pequeños venados están caracterizados por poseer un típico pelaje corto de característico color rojizo. Este además presenta unas típicas manchas blanquecinas que en conjunto con su pelaje hace que se mimeticen a la perfección con la espesa vegetación arbustiva del entorno. Al madurar, tanto machos como hembras tornan la coloración de su pelaje a uno pardusco o marrón. Además, en algunas de sus subespecies, este pelaje se vuelve más largo y espeso en algunas partes del animal, con una espesa melena de color marrón oscuro en lugares como el cuello y los hombros. Por lo general, este animal estrictamente herbívoro se mueve en grupos dependiendo de su edad y principalmente de su género. Es por ello que normalmente son las hembras las que se mueven siempre formando grupos o manadas con los venados más pequeños, independientemente de su género. Mientras tanto, los machos adultos jóvenes y los de mayor edad se mueven por lo general en solitario o, como mucho, en grupos muy reducidos de machos jóvenes. Es por ello que solo se juntan con las hembras al llegar las estaciones de más calor, momento en el cual los machos pelean ferozmente para ganarse el derecho a reproducirse con las hembras. Siendo el macho vencedor el que formará el conocido harén con las distintas hembras de la manada, transmitiendo así su genética el macho más fuerte de cada temporada. Debido a la gran distribución de los venados, este gran herbívoro es víctima de numerosos y letales depredadores. Cuando son más jóvenes, las crías de venado, debido a su tamaño más pequeño, son cazadas por un gran espectro de depredadores, como pueden ser grandes águilas, zorros o incluso gatos salvajes. En cambio, cuando los venados alcanzan su edad adulta, los pequeños depredadores son incapaces de capturar a este enorme y poderoso herbívoro. Sin embargo, existen enormes carnívoros que son capaces de capturar a un venado adulto, como son los enormes osos, los lobos, los tigres y los leopardos en lugares como Siberia. A continuación descubrirás algunas de las principales subespecies de venado que existen en el mundo, y conocerás al gran ciervo canadiense, conocido por ser el segundo cérvido más grande del mundo. Además de un animal prácticamente idéntico en cuanto a comportamiento y morfología, a los típicos venados europeos. En el puesto 4 tenemos la que es hoy en día una de las subespecies de venados más pequeñas que hay. Hablamos del conocido como ciervo de berbería o también llamado ciervo del atlas. A pesar de medir un metro con 40 centímetros como máximo en el caso de los machos, este venado puede llegar a pesar incluso 225 kilos. Es por ello que aunque es más pequeño que otros venados europeos, es un animal de un tamaño considerable. El ciervo del atlas es también conocido por ser actualmente la única subespecie de venado que habita directamente en el continente africano, concretamente en las áreas forestales de Argelia, Túnez y Marruecos. Debido a las zonas donde habita el venado de berbería, se enfrenta a algunos de los depredadores más letales que existen, entre los que destacan el leopardo de berbería y el gran oso del atlas. También en el pasado este ciervo fue presa del mítico león de berbería, el cual se encuentra en la actualidad extinto en estado salvaje. En el puesto 3 tenemos una subespecie de venado de buen tamaño y propio de la península ibérica. Hablamos del gran venado o ciervo ibérico. En el pasado el gran venado ibérico fue una de las subespecies de grandes herbívoros más abundantes y extendidas a lo largo de toda la península ibérica. Sin embargo, la intensa caza a la que fue sometida esta criatura ha reducido a lo largo de las décadas su población considerablemente. Por lo general el venado ibérico se mueve siempre por los bosques típicos de climas mediterráneos, en áreas preferentemente dotadas de densa vegetación. En el puesto 2 hablamos de una subespecie de venado conocido como el ciervo bactriano. A pesar de que la mayoría de las subespecies de venado se encuentran distribuidas por una gran parte del norte de Europa, existen algunas subespecies que habitan en otros territorios. Una de ellas es el venado bactriano y el cual es una subespecie nativa directamente del Asia Central. El color de este venado de gran tamaño suele ser más oscuro que en otras subespecies. Además, los machos de ciervo bactriano poseen una típica melena larga y oscura en lugares como el cuello y los hombros. Entre los principales depredadores del ciervo bactriano se encuentran los grandes lobos, aunque también son capturados por otros depredadores como el oso pardo y el lince euroasiático. También en las áreas más montañosas son capturados por depredadores como el leopardo de las nieves. También este venado es conocido por haber sido cazado en el pasado por el mítico y extinto tigre del Caspio. Actualmente, este venado asiático, debido a la caza y pérdida de su hábitat, se encuentra en peligro de extinción, motivo por el cual existen programas para proteger a uno de los pocos venados asiáticos que existen en el mundo. En el puesto 1 tenemos el que es actualmente la segunda especie de cérvido más grande del mundo, un animal que se encuentra directamente relacionada con los típicos venados europeos. Hablamos del inmenso ciervo canadiense. Esta especie de ciervo es nativo de América del Norte, lugar donde se encuentran los ejemplares más grandes de esta especie. Un ciervo de Canadá tiene una altura hasta la cruz de incluso un metro y medio y un peso que ronda entre los 230 y los 450 kilos. Este animal solo es superado en tamaño por el cérvido más grande que hay, el gran alce. Esta especie presenta una marcada diferencia sexual, siendo los machos incluso el 25% más grandes que las hembras. Como en otros cérvidos, la cornamenta de este animal crece durante toda su vida, siendo los ejemplares de mayor edad los que poseen una cornamenta más grandes. Los ejemplares con los registros de cornamenta más largos han llegado a superar incluso el metro con 20 centímetros de longitud total. Suscríbete para recibir las novedades del canal. Saludos a todos. Uno. Yo como estoy en el video.